hola qué tal bienvenidos una vez más a este tu canal yo soy jose de dinero 3d este es mi canal personal jose blog bien hace unos días atrás recibí una pregunta por whatsapp gracias a toda la persona que me está contratando por whatsapp bendiciones para todos y me preguntaba jose como yo puedo salir de de mi deuda tengo deuda de tarjeta de crédito tengo deuda de de préstamo que tú me aconseja que tú que tú haces para en ese caso yo le dije mira es sencillo lo que tú tienes que hacer es resta empezar a restar y él me dice pero como así no no entiendo como que esté yo resta de estas cosas de la que de la que tú tienes se empieza a restar para sumar como así sencillo te voy a poner un ejemplo en mi caso en mi caso en mi casa dejó internet como mucha mayoría de las personas porque trabajo por internet y simplemente como todo el mundo lo utiliza para uso personal y eso pero qué pasa también tenemos el telecable cable para para la tele la tele tenemos un teléfono entonces yo empecé guau entonces cuando me puse a hacer cálculo se pagaba un buen dinerito en eso con esos servicios servicios que son mensualmente que hay que pagar entonces hablé con mi esposa nos pusimos de acuerdo y empezamos a restar bien entonces así de sencillo empezamos a restar ejemplo nosotros pagamos un telecable no voy a decir cuál donde solamente mi niña pros marlin y misaela ahora que está creciendo que entiendo un poco eso veían un canal de muñequitos de dibujos animados nosotros muy pocas veces utilizamos la televisión no son que tenemos televisión en la casa pero no prácticamente no hay tiempo cuando conectamos en la habitación viendo algo ellos van para ella y quieren poner sus dibujos animados entonces bendita cosa entonces que decidimos vamos a eliminar el cable porque realmente no vamos a estar pagando 600 700 pesos por algo que solamente se utiliza un canal si tenemos internet la niña tiene una tablet también hay una computadora dos computadores en la casa podemos descargar esos esos vídeos de esos muñequitos o buscarlo en youtube y que lo vean ahí entiende al igual que nosotros si queremos ver una película en mi computadora yo tengo película y hay serie que se consigue también en internet si es el entretenimiento que vamos a buscar entonces obviamos el telecable adiós telecable el teléfono también tenemos teléfono porque mi esposa tiene un negocio un salón de belleza y necesita un número local para que la persona lo contacto pero en realidad la comunicación es de nosotros todo lo que nosotros hacemos es a través de whatsapp prácticamente ella habla con su madre con la persona que más uno habla siempre habla por whatsapp entonces bendito sea whatsapp si tenemos wifi en la casa no es necesario tener un teléfono con 500 600 minutos pagando un plan más más caro entonces qué decidimos bajar el plan al mínimo el plan de 100 minutos creo que tenemos para cualquier emergencia una llamada se puede 100 minutos en un mes nunca nosotros utilizamos daba que utilizamos siempre whatsapp entonces ya ahí va otra cosa tenemos dos cosas que estamos ahorrando no tenemos cable y tenemos hay que con ese dedo no tenemos cable y tenemos el el plan más económico de la telefónica entonces qué otra cosa más podemos ir disminuyendo pues el consumo de la energía eléctrica o sea como dije tenemos dos televisores entonces lo que tratamos de solamente utilizar uno como ya no tenemos cable no se utilizan tanto o no la utilizamos mayormente la utiliza a veces cuando le conecto la computadora para que la niña vea sus dibujos animados en la pantalla pero es así ya empieza a restar y si tú tienes préstamo y tiene deuda en la tarjeta de crédito ese dinero que ahorres con eso con lo que empiezas a restar los gastos también hay un vídeo donde explico donde se pueden hacer una serie de donde anotar todo y disminuyendo las cosas que tú no lo considera que sean tan necesarias como quizás un desayuno todos los días de 50 pesos que tú puedes ayunarte hasta con 20 pesos entiendes todo es cuestión de acostumbrarte y todas esas cosas que vas generando extra ese dinero ve juntándolo y empieza a pagar la deuda más pequeña por así decirlo empieza a pagar la deuda más pequeña porque eso te va a dar un un cierto sentido de satisfacción de saber que tú terminaste de pagar una deuda va a sentir un alivio entonces lo que usaba para pagar esa deuda más lo que estás ahorrando usarlo para pagar la segunda en un caso en la tarjeta de crédito yo debía varias de crédito a un debo dos pero empecé así empecé pagando el mínimo en todas pero a la más pequeña la de menos cantidad le pagaba todo lo que podría ejemplo si de mínimo esa tarjeta yo tenía que pagarle 500 pesos yo le pagaba todo lo que ahorré más lo que le correspondía a pagar ejemplo si era 500 pesos yo le metía a 1500 o le metía a 2000 y a las otras le metía el mínimo una mil pesos una 1200 y así el mínimo a todas y a la más pequeña me metía todo entonces cuando terminaba de pagar esa la siguiente que estaba en el escalón le metía el dinero que le pagaba a la más pequeña más todo lo que ahorraba y lo que les respondía de mínimo entonces así sucesivamente creo que como en nueve meses pude pagar tres tarjetas de crédito que me tenían al tope me tenían la vida loca entonces nada eso es así o sea no es tan difícil salir de las deudas es un poco incómodo claro sí porque tenemos que cuando nosotros no hablan de sacrificarnos cuando no hablan de nosotros se nos hace difícil o sea ese orgullo que tenemos desde bajarnos entienden eso no nos hace nos hace incomodar pero si nos damos cuenta jesucristo se rebajó hasta los sumos de venir a esta tierra a convertirse en una persona de carne y hueso a sentir dolor a sentir frío a sentir hambre siendo un rey todopoderoso que no tenía necesidad de nada entonces se rebajó nos regaló tanto que imagínate entonces porque nosotros no podemos tomar ese ejemplo siempre tomó a jesús de ejemplo por eso por lo que me enseñó y no quiero hablar de religión y nada de eso aquí pero hay muchas cosas que podemos tomar el ejemplo y practicarlas y al final vamos a tener un gran resultado para ti mi hermano y para todas esas personas que tienen problemas de deuda de tarjetas y préstamo y todas esas cosas es sencillo vamos a empezar a restar cambia tu vida por un tiempo no es que vaya a convertirte en un miserable que vaya a tener tus hijos sin cable y todas esas cosas porque si es necesario en muchas ocasiones pero si estamos en un problema de deudas y eso empecemos a recortar en mi caso llegaba hasta el extremo de comer solamente una vez al día no mi familia yo en mi caso personal de comer solamente una vez en día de solamente cenar y cenar sencillo lechuga cosas muchas veces que también me regalaban me llevaban no me da vergüenza decirlo o sea mi familia no va a pasar hambre pero si yo puedo pasar hambre ahorrarme con eso que se yo 50 o 60 pesos en un día es mucho en un mes o eso se suma y ayuda en algo ayuda y es así señores simplemente es prestar y como decía una persona que yo conocí si tú estás en un hoyo deja de acabar así de sencillo si tú estás con problemas de préstamo y de deuda no sigas cogiendo prestado para pagar o para tratar de mantener tu nivel de vida simplemente disminuye un poco más tu nivel de vida y lo que ahora es entonces empieza a invertir perdón empieza a pagar las cosas que se tienen que pagar con eso y así sucesivamente va haciendo una bola de nieve que con el tiempo vas a salir y créeme que van a salir porque yo lo he hecho lo estoy haciendo y realmente eso es lo que quiero quiero ponerme de ejemplo para que ustedes vean que si es necesario o sea si yo le empiezo a contar todos los problemas económicos que yo que yo tuve que todavía tengo ustedes no me lo creerían ustedes decirnos por este muchacho con extraterrestre pero en realidad señores si nosotros no tenemos educación financiera si no nos educamos financieramente la vamos a pasar normal nuestro país no va a cambiar porque esto no se trata de gobierno no se trata de nada de eso incluso al gobierno a las personas que dominan este país le conviene que la población no se eduque financieramente porque vamos a seguir siempre siendo sus títeres tienen cuando un país empieza a desarrollarse y a corrupción y a personas que hacen lo malo como 20 personas están creciendo que están aprendiendo a utilizar su mente se están expandiendo tiembla tiene tiembla entonces lo que yo quiero sin loco como yo que puedan conseguir sin loco quizás en 10 años hagamos más de 15 o 20 millones de personas con una mentalidad diferente pero todo eso es un futuro pero hay que iniciar ahora lo demás está aquí para no aburrir lo más como les decía espero que todo les sirva a esta persona que me contacto que sé que está viendo el vídeo y a más personas que quizás tengan estos problemas eso es todo por hoy yo soy jose de dinero es desde mi blog personal jose blog recuerda de suscribirte activar las notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo recuerda que el problema no es el dinero es lo que haces con él bendiciones